bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tenemos a gente carismática gente emprendedora señoras y señores hoy tenemos a la big and show que tal y en específico el luisito no es correcto luisito delgado antes de empezar agradecemos las instalaciones al hotel cristal en monterrey por permitirnos hacer esta temporada regia y vamos al punto señor luisito le voy a hacer diferentes preguntas en torno a lo que quisiera preguntarle y puedes ver más o menos de qué lo que quisiera saber la gente desde cuando eres gordito desde pequeño se nací gordito he ido creciendo y he ido pues engordando general expantera dígame nos podrías contar un momento chistoso que hayas vivido por estar gordito pero es que yo creo que toda nuestra vida es chistosa para el ser gordito así es ser chistoso gracioso creo que nos han pasado más de cosas chistosas nos han pasado más problemas a veces romper una silla sentarte en un restaurante caerte algo así usted lo conocen como usted no es el tonto no soy yo y yo llevo el de los big fashion haya como usted no está tan gordito gracias a dios pero si yo subiendo un poquito y por donde creas que tanto porque el peso 140 kilos al esto y al toto es requisitos a como que subir de peso así ya estás bajando ya te pueden sacar no no es eso sino que estando ahí comiendo y todo el pedo está bien rico todo perrillo ese es cierto y pues tienes que entrarle a machín has tenido la oportunidad de ver alguno desnudo y los he visto y qué tal pues parecen una papota así grande esas que es que vio a luisito la esposa sin playera usted es el señor omar pantera cierto así es compadre mucho gusto es diferente al que entrevistamos si compadre es diferente no es el mismo va no no yo soy otro mientras más específico seas mejor cuál es el momento del día en el que más sudas cuando me levanto porque ese ya ese esfuerzo físico compadre puedes contarnos alguno de los tips que tú haces como gordito para el día a día por ejemplo yo yo en experiencia bueno como gordito yo en mi carro tengo este siempre hecho como 6 o 7 bancos vamos a comer algún lado y saco mis bancos reforzados y los ponemos y ahí comemos a ver estas son teorías imaginarias de un posible tú imagínate que estás en un edificio y empieza a temblar vas a zona segura o te fijas si te estás moviendo mucho si será que yo estoy provocando el temblor si sería como que por eso tú crees que yo pueda mover la tierra un edificio no estoy gordo tengo tengo sobrepeso obviamente pero no puedo mover la tierra en un salto si a lo mejor en un segundo piso o en tu casa que a lo mejor está construido con materiales chafas pero aquí en un edificio en este hotel precisamente no creo tú si ubicas lo que es una lechuga como tal si como son me ibas a preguntar de mí no o sea era una entrevista bueno referente a lo que hago a lo que realizo no referente a las verduras no sea curiosidad no más así de tú has visto así en persona o salvo igual en fotos y pero así es lógico aquí se da mucho la lechuga que en las flautitas que no está aquí claro claro en algún deseo oculto y profundo de tu mente deseas que todo el mundo sea gordo la verdad sí sí me gustaría que la gente fuera gorda para que nos entendiera poquito lo que uno siente lo que uno sufre con el bullying diario como que apodos se han llegado de todo comparen gordo es el típico obeso marrano mis compañeros me dicen jabalí a veces tú aproximadamente en una sentada cuántos tacos te comes que se está cobrando pues uno si son chiquitos si me he hecho unos 10 de vapor si me cuadro cuánto se come el integrante más pesado no el más pesado no sé que come más es uno que está más flaquillo yo me sé que se aventó como 24 y porque no engorda ese pues ha de ser bien del baño el ferro tú consideras que tienes tripas o tienes nana como que no te entiendo la nana la tripa de nana pues no te has peleado así como con ese cuerpo no nunca jamás me he peleado nunca a lo mejor con mi mano gemelo discusiones y manotazos pero pues se ve como si fuera en cámara phantom lento has visto pelear a golpes a uno de ellos que es lo mejor y lo peor de estar en la big and fashion lo mejor es que yo estoy gordo y me veo flaco al lado de ellos eso es cierto serías como el galán y lo malo es que como siempre me dicen que soy el flaco me la creo y empiezo a comer sientes que se te ha subido en algún momento por ser de los más flacos es que me identifico mucho con ellos lo que ellos no pueden hacer yo no lo hacen porque no pueden porque no me gusta que vamos a estar sentadito a gusto me acoplo con ellos con madres que tengo es la mentalidad gorda estás comiendo muy rápido y de repente se te atora algo buscas ayuda o sigues comiendo como voy a seguir comiendo way o sea si algo me estoy ganando por respirar no pero estaba bien rico el taco pero antes de que no ve si hay gente así web no obviamente buscaría ayuda acá hay varios cuates que no se moverían y así yo no me muevo un nuevo ejercicio que vengan a mí así y si lo acepto si es un huevón de primera pero digo soy mi compañero lo hacía lo acepto veo que tienes una bolsa este es un regalo para ti hermano es un regalo para ti de la tienda de vegan fashion es una tienda de pura ropa en talla extra hombre va a ser que tú bueno es que ya eres gordito como quiera compadre ya vas para arriba si hago ejercicio no se ve o sea eso se dedica a vegan fashion así es compadre tenemos una tienda de ropa que es en tallas extras y somos los encargados de vestir a todos los gorditos de méxico cuál es la talla más grande que existe en vídeo hay una playera que es 10xl 10xl realmente esa persona que la pidió pues ya no camina compadre como es que fabrican esa ropa compadre tenemos una estamos asociados con una tienda donde venden lonas y viniles ya y hay gente haciéndolas en tres pasos cómo le harías para bajar de peso pues haciendo una dieta pues no está tan fácil no tan difícil no lo difícil es hacerlo y por qué no porque no ha querido no es lógico como decirle a un deportista haces ejercicio y ahorita vengo de hacer ejercicio no se nota tú practicas algún deporte o dices yo la verdad no no hago no compadre nada de deporte deportes no 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 hago nada porque porque somos gorditos compadre el gordo siempre es como para estar sentado de hecho desde que llegamos a un lugar venimos buscando silla compadre tú has sentido en algún momento que de repente tras hacer mucho ejercicio alguien dices vértebra cuidado con este cuate cómo vas a preguntar un gordito que sea ese ejercicio pues no claro eso no es pregunta visualicemos en algún momento de tu vida sientes que quizás tú te veas frente al espejo tal vez y digas hoy voy a bajar de peso me voy a poner mamado voy a hacer ejercicio o dices nunca va a pasar eso si lo he hecho sí sí una vez tuve esa mentalidad incluso una vez hice dieta este fui con una neutróloga el problema fue que se me perdió la hoja y ya no hice dieta claro te has llegado a poner a dieta me dices no nunca te has puesto bien no compadre jamás porque no empiezas creo que lo puedes hacer pero yo no y mi cerebro tampoco vamos con el siguiente si quieren ya señor gracias me sacaste bien feo del cuadro no me gustó ese pedo no me gustó cómo entrevistó a este amigo luis la verdad eso sí me me sacó un poco de onda como sacaste de cuadro gemelo pantera pero no sé a lo mejor es tu forma de entrevistar y se respeta no sí claro pues es que sí si no quieren superarse pues no sí no pues está en cada quien a que le llamó superarse pues esperarse pues en tratar de mejorar no o sea pues a lo mejor hoy en la noche vi que la regué en esto al día siguiente lo mejor cambiarlo cambiarlo ir mejorando yo le dije confía en ti una dieta no quiero no tengo ganas pero quién eres para darle esas palabras o sea lo acabas de conocer hace cinco minutos pues un consejo un consejo de amigos pues yo también te puedo aconsejar que te quites el sombrero de pendejo y no te lo vas a quitar pero porque de pendejo pues nada más esos sombreros de pendejo el que usas tú el que usa francos camillas son de pendejo a la gorra de 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 gay porque es rosa y no es morada wey de hecho y esta esta si rosa no es morada es del tónico se me hace morada no es morada hay que chica reír la vista es rosa bueno pero bueno ándale échale con tu preguntita quieres contarnos alguna experiencia que les haya pasado en conjunto y es que estar con un gordito son experiencias todos los días te pasa algo nuevo tiene una que se llama que no a veces se pasa de lanza son los atajos para llegar tarde siempre dice nos vamos a ir por este lado y le sale más lejos pero eso no tiene nada que ver con ser gordito no así también porque porque está la mentalidad lenta o no sé está pensando más en comida que lo que va a hacer tú estás bien en esa mentalidad si hay un incendio agarras un extintor o agarras una torta que agarrar y es la torta aquí el extintor acá ok pues si estás ahí vas a preguntar por qué pues para ver ahí cómo va funcionando el cerebro no estoy diciendo que tengo un cerebro lo que digo es que ya empiezas a pensar ya en comida antes que en sobrevivencia si no hubiera comido no hubiera tenido las fuerzas para agarrar el extintor tú dime en tres pasos lo siguiente cómo le haces para ir al baño del 2 es en serio que nos estás preguntando eso bueno supongo que tienes que hacer del baño como le haces mira cuando te cuando nos invitaste si te nos dijiste que querías platicar con nosotros te dijimos que normalmente no hacíamos esto por lo mismo que nos siguen preguntando las mismas cosas cómo se limpian cómo tienen sexo ya son preguntas muy monótonas que pues la verdad ya nos fastidian si ya ya son incómodas ya no son y creo que te lo comentamos imagínate con un traje de astronauta en el espacio te ves flotando o no como que si me veo flotando sí sí es por la gravedad pero puede ser que en casos a la gravedad no hay peso bueno existe el peso güey quién sabe a peso pesado tal vez si la gravedad si rompes la matrix ahí como a romper la matriz o sea qué tipo de pregunta es esa güey qué qué tipo de ofensa güey o sea no no porque eres luisito rey ya me puedes hablar como tú quieras pues son simulaciones o sea yo dije bueno yo sí me lo preguntaría o sea yo sí digo pues si puede flotar pero si también puede ser ahí en la luna si convierte no 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 o sea ahí ahí flotas porque flotas así como a flotar también tu sombrerito y la neta es que te estás pasando no 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 ya no no ya no 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 por favor Chavo, por favor ya Ya, ya, ya Ya estuvo, cabrón, eh Pinches entrevistitas, güey Quítate, güey No me hace nada No me hacen bolita El que era quiropráctico No le preguntaste ¿Y a qué te dedicas? Y al que no era quiropráctico le preguntaste ¿Ah, sí? ¿Quién era? A ver, va Tú, aparte de comer ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a hacer quiropráctico, compadre Yo hago quiropráctico, o sea, yo Te puedo atronar ahorita los huesos, o sea, si te sientes tenso Si quieres, tengo una emoción para que veas No, así está bien No, yo te quiero mostrar como se hace Mira, ahí te va, compadre Siente, siente, sentadito, compadre ¿Te puedes que te apague el sombrero o no? ¿Te titulaste? Sí Un poquito, ahí te va O sea, sí te graduaste y todo Sí, güey Me gradué Y todo Ahí te va No, güey No, despacito Cierra los ojos No, güey No, 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 mi cabeza, güey No, no te va a pasar nada Te voy a tomar mano de aquí Cierra los ojos Ah, no, espérate Despacio Cierra los ojos No, güey Pero es que siento que me la vas a arrancar No, güey No te va a pasar nada Cierra los ojos Confía en mí Cierra los ojos Ahí va Una, dos Los güey Se quieren comer a todos Cierra los ojos